Sentado whisky, siéntate, sentado, vean como me dice este ferro, sentado, sentado, a ver, boteza, saca la lengua, siéntate, whisky, siéntate, siéntate. ¿Qué? Whisky. Mmm, ya estoy mirando. Ya se puede coordinar el whisky. ¿Cómo se llama? ¡Horsky! 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 ¡Cómale! ¡Cómale, que te coloque! ¡Ándale, córrele! ¡Cómale! ¡Cómale! ¡Whisky! ¡Cómale! ¡Échale la bola! ¡Muy, que te acorde! ¡Ándale! ¡Horsky! ¡Whisky! ¡Cómale! ¡Muy bien! ¡Aquí está otro un close-up al whisky, Luca! ¡Horsky! ¡Y vende, vende! ¡Aquí está un close-up! en los ojos de los whisky a ver Joss, aquí es un siberiano, siéntate ya se sentó lo así lo así ya se sentó, duérmete a dormir, a dormir a dormir, whisky a dormir, whisky a dormir, a dormir eso, a dormir, eso eso, ya está durmiendo así cierre los ojos todos a dormir o sea, ya está ya está ya está ¿viste? ¿verdad? ¿viste a comer? ¿va a comer? ¿viste? ¿viste? ya va a comer pero es un poquito ¿verdad? ¡dame frito, chame acá! ¿estás frito, bro? ¡dame, dame frito! ¡Suscríbete!